hola amigos a todos yo soy subli y bienvenido a un nuevo vídeo para este mi canal y es que como viste en el vídeo anterior ya os he comentado que estoy de mudanza actualmente cuando veáis este vídeo estaré ya en un nuevo piso así que he decidido adelantar un vídeo de compras aquí van a faltar cosas del mes porque por ejemplo cuando yo estoy grabando aún no ha salido ni el nuevo celda ni el nuevo reinatis que son dos títulos que tengo marcados y reservados para hacer de un day one así que en este vídeo aún no han salido así como tenía títulos para hacer dos vídeos en el mes anterior y este y sigo teniendo títulos para hacer un vídeo ahora y otro en mes siguiente lo haré de esta manera y en cuanto salgan esos títulos ya está presentado un nuevo piso os haré un nuevo vídeo de compras con parte de lo que tenga ese mes vale junto con esos dos lanzamientos así que en este vídeo así express que estoy preparado tengo tres títulos de nintendo switch uno de day one de precisión 4 un juego de ps vita y un juego de play 1 ni tan mal nada más que se evita que casi nunca suele venir aquí vuelve a aparecer y precisión uno que llevamos dos vídeos seguidos con algo de ellos gente sin más dilatación vamos a empezar con el vídeo empezamos con precisión 4 un juego que salió de day one este pasado mes de septiembre a primero si no recuerdo mal un juego que es una recopilación de los ace a tornei de capcom vale y es este ese tornei investigation como digo es una es un recopilatorio de los ace a tornei los investigation de nintendo ds que no sé por qué lo han sacado para la preferida 34 yo pensaba que saldría para nintendo switch de hecho lo prefería si tendría todo el nintendo pero bueno ha salido sólo para play pues hoy es esa tornei no puede faltar para mí yo siempre tengo todos y que nada en versión española italiana sólo juego de nintendo ds están remasterizados y bueno yo esa tornei pues salía bastante bien de precio si costó 30 euros o así que está bastante bien este título y como digo un título de capcom que yo tengo prácticamente todos me faltan creo que solamente uno de nintendo ds y en cuanto supe que salía pues aquí se hace no hay mucho más que vamos a los tres juegos de nintendo switch los he comprado los tres en el mismo sitio pero de diferente manera y en diferentes días vale vamos a el pasado día sin iva que enseñar unas compras que en google media mal y este caso hubo una que hice de última hora pero lo dejé para este vídeo vale vamos a la saga de pokémon vale de nintendo en este caso los juegos troncales como yo suelo decir o los cores los suelo tener todos pero este me falta aún la versión de 3ds y esta de de nintendo switch no la compré de igual vale y es este detective pikachu el regreso es un juego que aún suele estar en tiendas a 49 o 50 o cosas así porque es pokémon y esposa de nintendo y esto pues es raro que lo bajen y este juego estuvo en el día sin iva en mediamark me salió por unos 20 euros con la oferta que tenía y demás me quedó bastante bastante bien recordar que tenía una oferta puntual a 35 o algo así y luego pues el descuento de iva se acercaba en torno a 20 21 22 más o menos está bastante bien de precio así que nada un juego de pokémon más para la colección de nintendo switch que ampliamos y a ese precio pues no se puede decir que no luego ese bueno un día después o prácticamente algún que otro día después de ese encontré juegos que habían puesto nuevo a la venta allí en en mediamark y uno de ellos lo estaba yo bicheando para comprarlo y lo vi con oferta es un juego que salió relativamente hace poco a su precio de lanzamiento que eran 40 euros y no sé por qué estaba puesto a 24 24 99 25 así que pregunté y resulta que es que estaba aún más barato yo creo que hubo un fallo de precio o algo me salió 18 euros y es este juego indie de id de divers es un juego que yo lo tenía visto no es se me llama bastante atención lo que es la temática es un juego así pixel me me gusta bastante la estética y oye en cuanto había ese precio sólo estaba esta unidad dije pues como lo llevo porque los 18 euros y vamos a otro juego que éste a veces hay en mediamark también ponen juegos especial como de outlet no algún tiempo que ponían juegos ya representados otras veces cuando llevan tiempo juegos allí no se venden los van y quedan de esta manera y es el caso de éste que viene a continuación no sé por 20 euros es una saga que yo tengo vista la prefiero tener nintendo gamecube así que me centraré en completar las presiones en gamecube y las que no en nintendo switch vale es otro juego de nintendo y es este picnic 1 y 2 a 20 euros este picnic a un precintado y tal no podía decir que no es un título que yo llevaba que yo un vídeo de lanzamiento lo dejé pasar dije bueno en algún momento me haré con él tampoco es un juego que yo persiguiera pero viéndolo a 20 euros pues dije no sé si voy a encontrar más barato que esto luego pines no suele tener mucha tirada es un juego aunque sea nintendo y un público muy de nicho no es como super mario de un poco tiene su gente que los juega pero no es tanto se nos suelen ver luego tanto sigue aventuristas de ping ningunidos y que no puede faltar vamos a las dos últimas compras las más importantes de este vídeo punto de vista vamos a juego de ps vita y es que tenía un vendedor yo allí en eva que tenía que lo estaba siguiendo que tenía varios títulos que me interesaba es un vendedor que tiene deshabilitada la opción de hacerle la oferta y de mandarle mensajes por lo tanto si él pone algo a la venta o compras o compras no tiene manera de escribirle decirle oye te hago una oferta y tal no tampoco tienes la opción de tu enviar la oferta si quieres compras o compras. Tenía un juego de ps vita un juego de niss america un is que lleva varios tiempos siguiendo y me faltaba tengo la versión de play 4 si no recuerdo mal y esta versión para españa el precio no estaba nada mal nos costó 35 euros porque recordar 35 36 euros más o menos y lleva tiempo viéndolo que no se vendía pero yo lo quería tampoco lo había más barato se veía muy buen estado de hecho está muy buen estado y es este is memories of the internet la versión obviamente para española y esto no sé si trae o no panfleto pero venía tal que así vale como digo es un juego es un is en is en ps vita tengo el is 8 el lacrimosa of dana a uno más creo que tengo no recuerdo muy bien pero bueno este me falta así que viendo a ese precio un is en ps vita también es una plataforma que cada vez se ven menos cosas y lo que se ve que siempre es lo mismo pues dije bueno esta es la mía así que me hago con un título que llevaba tiempo buscando y en el punto de mira y como digo está prácticamente como nuevo al tacto esto parece como que se ha desprecindado y poco más no tiene nada de daño está todo perfecto así que la compra tenía súper contento con él así que un juego más de is america y de is para añadir a la versión de ps vita y vamos al último título en este caso es de precisión uno un juego que no mucha gente conoce no es un juego tampoco muy raro es un juego que tampoco mucha gente da importancia para mí significó bastante porque yo en su día en precisión uno cuando la tenía piratón vida de madera era un juego que lo tenía siempre ahí el disco y siempre cuando terminaba de jugar un juego o me cansaba de jugar a un juego o no avanzaba en algún juego casi siempre volvía a este un juego de conducción pero no en una condición conducción cualquiera vale es este carmaggedon es un juego de destruir coches tú sabes con tu coche y tienes que ir destruyendo a los otros vehículos es un juego muy gore muy muy gore hay gente en la calle en la calle lo puedes atropellar se ve la sangre súper explícita creo que puedes coger armas nuevas y disparar lo disparando recuerdo porque creo que podrías usar armas o armadura para equiparte tú intentar dañar más a dos vehículos esta es la versión multi en recordar que sólo estaba ésta que es la inglesa francesa española e italiana perfecto y nada está en un estado muy 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 bueno encontré un vendedor que lo teníamos 30 30 35 euros que fueron 35 euros que no es un precio para un juego de pelo no está bastante bien pero bueno es un título que no mucha gente quiere dicho que el vendedor lo tenía bastante lleva tiempo con la venta y no vendía vale está en muy buen estado con su manual la caja no sé si era la suya no pero bueno está todo perfecto el manual está muy 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 buen estado está perfecto no tiene ningún tipo de página dañada ni nada y el disco pero también está bastante tiene micro dañazos pero yo ya he jugado he vuelto a rememorar esos tiempos y está todo en muy muy buen estado así que este juego este carmaggedon que se une a mi colección de un juego que ya tuvo en su día y esta vez lo vuelvo a añadir pero esta vez en modo original y un estado muy muy bueno así que hasta aquí este vídeo cortito de compras estos títulos ya los tenía cuando hice el vídeo anterior pero bueno como dije tenía que dividir porque tenía mucho material sigo teniendo otro montón de juegos parecido al que os acabo de enseñar quizás un poco más grande que quiero o mi idea es unir con el nuevo celda cuando salga y con él y con el reinatis para hacer el siguiente vídeo de compras que seguramente lo haga antes de que termine el mes de octubre porque bueno en octubre ya se vendan bastante cosas así que bueno seguramente este mes de ahora de septiembre y el de octubre tengáis dos vídeos de compras cada mes vale pero bueno por aprovechar esta cosa que me está pasando este cambio así que gente espero que os haya gustado este mini vídeo de compras si hay algún título que no conocíais o que os haya gustado y quieres apuntar a la lista ya sabéis apuntad y ir a por él porque antes siempre es mejor hoy que mañana y nos vemos pronto en el próximo vídeo así que gente un saludo un abrazo y os vemos chao